Buenos días a todos y todas. El día de hoy conversaremos con la doctora Mariana Mosqueira, quien es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, licenciada en Sociología por la misma Casa de Estudio. Ella es investigadora del CONICET en el programa Sociedad, Cultura y Religión del CEIL, directora además de la Diplomatura en Diversidad Religiosa, Espacio Público e Interculturalidad de la Universidad de Buenos Aires y también directora de la revista académica Protesta y Carisma. Además, integrante de la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión en Latinoamérica. Entre sus líneas de investigación se encuentran religión y toxicomanías y los estudios comparados del campo evangélico en América Latina. Y quisiera también destacar algunas de sus publicaciones, de sus libros. Recientemente, en el año 2022, publica el libro Santa Rebeldía, Juventud Evangélica en el Gran Buenos Aires, editado por Biblos. También junto a Miguel Ángel Mancilla, publica un volumen en el año 2021 muy importante para los estudios del pentecostalismo, titulado Sociología del Pentecostalismo en América Latina, editado por RIL Editores y el CEIL. Y también junto a los colegas Joaquín Algranti y Damián Cetón en el año 2019, publica la institución como proceso, configuraciones de lo religioso en las sociedades contemporáneas, editado por Biblos. Además, la doctora Mosqueira cuenta con una serie de publicaciones en revistas indexadas. Buenos días, Mariela. Te agradezco el tiempo y la disposición para poder conversar con nosotros. No, la agradecida soy yo por este espacio, por la escucha y además por los años de amistad que nos unen. Muchas gracias, Mariela. Para dar el contexto e iniciar nuestra conversación, quisiera que pudieras comentarnos, consultarte por las motivaciones que gatillaron tu interés por los estudios de lo religioso y, en particular, por aquello referido al mundo evangélico en Argentina. Bueno, la religión fue un tema clásico de la sociología. Ya los padres fundadores de la disciplina ya se han preguntado por lo religioso y era un interés que siempre había tenido. Y en el año 2002 cursé un seminario, el Seminario de Sociedad y Religión, en la carrera de Sociología, que estaba a cargo del doctor Floreal Forni, que fue el que fundó la disciplina junto al profesor Fortunato Malimachi en Argentina y también los métodos cualitativos. Y bueno, con ellos primero cursé el seminario, luego les gustó mi trabajo y me invitaron a formar parte de la cátedra y ahí empecé como ayudante y empecé a formarme y a participar de proyectos. Y luego, en el 2008, se dio la oportunidad de presentarme a una beca con ICET porque se abrieron la posibilidad de aplicar a becas. Y ahí empecé a trabajar con uno de los fenómenos más interesantes en América Latina, que es el fenómeno pentecostal, que es la denominación evangélica que más crece en nuestra región y en nuestro país. En América Latina estamos cerca del 20%, es la primera minoría religiosa. Y en Argentina tuvo un crecimiento muy importante en los 80 y los 90. Y luego, en la última medición que hicimos, desde el 2008 al 2019, tuvo un crecimiento un 70%. O sea, es una denominación muy dinámica, muy activa, muy interesante, que nos permite pensar cuestiones como el cambio social, la innovación en estos grupos religiosos. Así que bueno, me interesó muchísimo. Y ahí empecé a trabajar la cuestión generacional, ¿no? Porque en general al pentecostalismo se le pregunta por su potencialidad política y yo quería innovar con otras preguntas al objeto. Y ahí empecé a trabajar con lo generacional, ¿no? ¿Qué había pasado con los hijos y los nietos de aquellos conversos de los 80 y los 90? Y es ahí donde desarrollé mi tesis doctoral, que vos comentaste recién, que es, digamos, el último título de mi libro, ¿no? Una de las características con las cuales uno asocia al mundo evangélico, de ahí la idea de mundo en tanto diversidad, tiene que ver con esta pluralidad en términos organizacionales, en términos también doctrinales. Preguntarte qué dificultad implica, metodológicamente y teóricamente, trabajar con un fenómeno que es tan diverso en su composición. Sí, tan diverso, tan activo, que está todo el tiempo proponiendo innovación, cambio. Por eso, siempre la sociología y la ciencia social le hizo esta pregunta, bueno, o sea, pensar el mundo evangélico es pensar el cambio en América Latina también, ¿no? Entonces, bueno, ¿con qué herramientas pensamos ese cambio, no? Primero, la cuestión de la diversidad, la pluralidad de herramientas metodológicas, me parece que es una de las claves. Si uno se centra solo en una herramienta o solo hace encuestas o solo hace entrevistas, creo que ahí, digamos, no podemos observar el fenómeno desde las múltiples caras que nos puede ofrecer. Entonces, teniendo en cuenta esta diversidad, tenemos que aplicar una diversidad de métodos. Bueno, en mi trabajo yo he trabajado con encuestas, con entrevistas, con archivo, porque también es muy importante hacer esta perspectiva histórica, porque si no, todo el tiempo pensamos que lo que pasa en el mundo evangélico es novedoso y es de ahora. Y a veces esos procesos son más largos. Yo en mi tesis doctoral pude ver la cuestión juvenil no era de ahora, sino que era un proceso largo, en el largo tiempo, que se habían consolidado liderazgos y eso necesitaban de una densidad histórica que pude conseguir a través del archivo, ¿no? Y cuando uno trabaja con múltiples herramientas metodológicas, recaba múltiples cantidades de datos y a veces se vuelve, digamos, algo inabordable a la hora de sistematizarlo y a la hora de pensar teóricamente a partir de esos datos empíricos. Entonces ahí yo encontré una herramienta, que es el análisis de redes sociales, combinándolo con etnografías y toda esta cuestión que estamos conversando, y es ahí donde pude sistematizar todo eso que había trabajado transversalmente, extensivamente, y fue una herramienta interesante. Pensar el mundo evangélico desde lo reticular, desde lo relacional, ver los vínculos y cómo se constituyen posiciones dentro de esas comunidades, liderazgos. Me sirvió para pensar el poder, para pensar las jerarquías, para pensar cómo se innova y cómo se estabiliza dentro del campo evangélico. Así que, bueno, por ahí diría que hay que innovar, hay que pensar herramientas teóricas y metodológicas todo el tiempo para asir esa complejidad del mundo evangélico. Tomando este último punto, cuando hablas de lo metodológico en tu publicación, Santa Rebeldía, se evidencia una riqueza en términos de dominio de distintos métodos y técnicas de investigación. Quizá una de las que más destaca, de mi punto de vista, en términos novedosos, es la implementación de la etnografía en diálogo con tu formación base, que es de sociología. ¿Qué es lo que tú podrías señalar como la mayor contribución que le da la etnografía a una investigación de este tipo? Bueno, la etnografía te da esa sensibilidad de, digamos, de meterte en el campo, estar mucho tiempo ahí, comprender cosas que se necesitan de tiempo. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en... Yo empecé en mi trabajo de campo en una pequeña iglesia del conurbano bonaerense y me acuerdo que mi informante clave, o sea, aquel que me abrió la puerta de su iglesia para empezar a hacer trabajo de campo, me dijo cuando estés acá mucho tiempo vas a entender muchas cosas, ¿no? Y estando tiempo entendés muchas cosas. No todas, pero algunas cosas que necesitan de ese tiempo, de estar ahí, de compartir lo cotidiano, ¿no? De captar esa sensibilidad de ese mundo social. Entonces, la etnografía me permitió, porque si no, la sociología a veces se queda como en una cuestión que yo digo, somos entrevistadores seriales, ¿no? Nos quedamos con lo que nos dicen en la entrevista, pero después tenemos que pasar a vivir con ellos para comprender muchos de los sentidos. Más para personas que no venimos del campo, o sea, que no somos parte de la comunidad que estamos estudiando, como fue mi caso. Yo no soy evangélica, no tenía vínculo con el mundo evangélico. Entonces, había mucho extrañamiento, ¿no? Entonces, desde ese extrañamiento a la familiaridad, tuvo que pasar un tiempo y captar esa sensibilidad, que ahora me dicen, todos confunden que ahora soy evangélica, ¿no? Porque ya creo que tengo el hábitus incorporado del mundo evangélico. Pero bueno, la etnografía me dio eso, esa sensibilidad, ese poder reconstruir vínculos, relaciones, pero simplemente por el hecho de estar ahí, de participar de la vida cotidiana. También las entrevistas, por supuesto, nos aportan muchísimas narrativas y eso nos permite analizar. Y también, bueno, las encuestas también son muy buenas porque nos permiten mensurar un fenómeno a nivel regional, nacional. O sea, todas las herramientas nos permiten captar distintas facetas del fenómeno y en su totalidad nos permiten dar una comprensión más holística. Pero bueno, yo creo que por ahí en esta triangulación va el camino. Y también, otra de las cuestiones fundamentales es hacer investigaciones colaborativas, ¿no? Sin que los actores participen de la investigación, creo que llegamos a pocos resultados interesantes. Yo creo que hacerlos parte de la investigación, por ejemplo, yo trabajaba mucho con archivos personales, ¿no? Yo les decía, no tenés fotos. Y esto de participarlos a ellos también en la recolección de los datos, en hacer nuevas preguntas, cómo preguntarnos esta cuestión me parece que es importante. Uno tiene que investigar con los propios actores y que también la información que uno levanta les sirva a ellos como comunidad para conocerse, para pensarse, ¿no? Es un diálogo muy enriquecedor el que se da en las investigaciones colaborativas, ¿no? Cuando señalaba esta idea de los estudios evangélicos en la región, en América Latina en particular, durante un tiempo uno puede encontrar ciertas investigaciones o ciertas notas de prensa que intentaban explicarse el crecimiento del mundo evangélico a razón del descrédito de la Iglesia Católica. Sabemos perfectamente, y acá en el caso de Chile, la encuesta bicentenario lo ha demostrado, que el traspaso del mundo católico hacia el mundo evangélico es mínimo, es insignificante. ¿Cómo se explica el crecimiento del mundo evangélico en un país como Argentina? Bueno, nosotros, en nuestro trabajo más cuantitativo, que podemos ahí hacer como una aproximación más nacional. Vemos que el crecimiento se da en los sectores más populares, en los sectores que tienen más necesidades, también entre los jóvenes. Y ahí, digamos, entre los jóvenes se dan dos fenómenos, ¿no? Por un lado, un crecimiento de la increencia, o sea, los no creyentes o ninguna religión, y por el otro lado, el crecimiento evangélico, lo cual es paradójico, ¿no? Pero el crecimiento evangélico, que es lo que yo trabajo más, en jóvenes yo creo que se da en esta cuestión de que las instituciones están reteniendo a las nuevas generaciones adentro. No son conversos, sino que son hijos o nietos de creyentes. Eso, por un lado, ¿no? Hay una actividad de las instituciones por conservar a las nuevas generaciones adentro. Por otro lado, hay una maduración de las iglesias evangélicas en cuanto a su protagonismo, en lo que es el territorio, el barrio, ¿no? Entonces, eso los hace visibles en esos sectores y las personas si necesitan una ayuda, si necesitan, digamos, una matriz simbólica para procesar sufrimientos, se acercan a esta matriz disponible. Y otra cosa fundamental, que eso nos salió como un dato central en la primera encuesta que hicimos a Pastores en 2017, veíamos que los liderazgos son locales, ¿no? Muy a contrapelo de lo que en general se piensa, que los pastores son foráneos, que vienen de afuera y que no tienen nada que ver con las poblaciones a las que se dirigen. No, por el contrario, vimos que la emergencia de los liderazgos es local y que las iglesias son familias, matrimonios, familias, que sostienen esa institución. Entonces, tenemos instituciones flexibles, ¿no? Que dan respuesta a necesidades, liderazgos que son locales y gran presencia territorial y ahí tenés la explicación, digamos. Es un cóctel genial, no es que se desencantan del catolicismo y van, no, están ahí, digamos. Son ellos los que... Son innovaciones y formas de procesar la vida en sectores populares y el evangelismo está ahí, ¿no? Uno de los aspectos que en tu publicación se destaca y que es uno de los focos centrales tiene que ver con el tema de juventud. Y en ese sentido, quisiera preguntarte cómo dialogan en este proceso de crecimiento de la iglesia evangélica esta lógica adultocéntrica de una suerte de pentecostalismo tradicional, más moralista, conservador, con una juventud rebelde, haciendo un juego de palabras con tu publicación. Sí. Nosotros, Pablo, lo que yo pude observar es que en los 80 y en los 90 hubo una renovación del liderazgo en general en las iglesias evangélicas, coincide con el avivamiento que hubo en Argentina que fue muy importante, ahí se consolidan liderazgos locales, se abandona el modelo misionero y este sisma, este cambio, permitió una apertura cultural, digamos, de las iglesias evangélicas que permitió el ingreso de diacríticos juveniles, nuevas formas de vestimenta, estilos musicales, y repensando esta cuestión de los liderazgos dirigidos a jóvenes. Entonces, en esta apertura aparecieron nuevas formas de, formatos de evangelismo, como por ejemplo, no es el evangelista clásico que va a una plaza y predica, sino que ahora el evangelista para jóvenes es un cantante de rock, una estrella de rock, por ejemplo. Entonces, innovar, dirigir el mensaje del evangelio a los jóvenes en sus propias palabras, yo creo que fue un acierto muy importante y una innovación que se debe a esa generación, las de los 80 y los 90, y a esos jóvenes que permitieron esa apertura cultural. Muchos de esos jóvenes rupturistas de los 80 y los 90 son hoy líderes consolidados del mundo juvenil, como Dante Ebel, Lucas Leis, que son aquellos que marcan el pulso del proyecto hegemónico identitario de la juventud evangélica, que lo que plantea es una juventud que sea distinta a la juventud del mundo, por eso la rebeldía es santa, digamos, y las nuevas generaciones han aceptado muy bien este proyecto identitario, aunque, por supuesto, hay tensiones, hay grupos disidentes, como en todos los grupos y comunidades, por supuesto. Y esta cuestión adultocéntrica se ha procesado muy bien porque, como te digo, hay una necesidad de generar espacios para jóvenes, están integrados, o sea, se puede ser joven y ser evangélico y está bien, digamos, y hay espacios. Pero lo que pasa es que en ese momento de innovación luego se pasó un momento de estabilización y lo que nosotros hemos notado es que hay cierto encapsulamiento de esas juventudes, o sea, son jóvenes dentro de las iglesias y consumen, hay productos para jóvenes, pero no hay mucho diálogo con otras juventudes de afuera. Eso se pone en evidencia también, ¿cierto? Cierta cerrazón social. Junto con ello, también aparece, y lo acabas de señalar, este dispositivo cultural, por colocarlo en algunos términos, el rock cristiano, como también como una herramienta de evangelización, de atracción de un nuevo público o por otra parte la marca de un sello distintivo respecto a lo tradicional. ¿Esto implicó o de qué manera significó un quiebre con lo tradicional en la iglesia o en las comunidades que pudiste estudiar? Sí, bueno, estos jóvenes rupturistas de los 80, los 70, que trataron de poner una guitarra eléctrica en un culto, me contaban aquellos líderes que había sido muy rupturista en ese momento. Ellos, por ejemplo, a veces traían todo el equipo a una iglesia y venía el pastor y los echaba a todos. O sea, fue realmente un proceso de innovación muy complejo, porque vos pensás que en la iglesia evangélica todo lo que era del mundo y más que nada el rock estaba asociado a lo demoníaco. Entonces, todo ese proceso de introducción de estos estilos, de estos nuevos instrumentos o nuevas formas cúlticas también, donde se incorpora la batería y otros instrumentos musicales considerados demoníacos, fue todo un proceso largo, proceso que supuso muy... o sea, realmente fue revolucionario, muchas rupturas, ¿no? Pero eso luego se estabilizó y algunas de estas innovaciones fueron incorporadas y otras quedaron eyectadas, porque en los 80 y en los 70 y parte de los 90 también, hubo algunas innovaciones que fueron, como te digo, aceptadas y otras no. Por ejemplo, en lo que es musical no solamente estaba el rock más popero, sino que había bandas de heavy metal, bandas de punk que las propias iglesias no aceptaron y quedaron como eyectadas a la periferia o a la marginalidad. De hecho, muchos jóvenes con consumos estéticos más disruptivos como el punk o el metal o el dead metal, por ejemplo, son expulsados de sus iglesias y ellos tienen que formar sus propias comunidades estético-religiosas, por decir que eso también lo trabajo en mi tesis. O sea, un momento de innovación, pero no todo lo que se innovaba quedó adentro de las iglesias. Algunas cosas sí y otras quedaron afuera. Como todo proceso social, en todos los grupos pasan estas cosas. Hay periodos de heterogeneización de la experiencia religiosa y hay periodos de estabilización. Y en esa heterogeneización algunas cosas quedan y otras no. En ese sentido, durante el último tiempo hemos visto que la literatura, los distintos colegas que han investigado el fenómeno del mundo evangélico en América Latina han intentado hacerse cargo de estos cambios, de estas transformaciones que ha tenido el movimiento, las iglesias, el mundo evangélico. Y han comenzado a aparecer catalogaciones como, por ejemplo, neopentecostalismo o ya no hablamos de iglesia, hablamos de movimiento, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece a ti esa discusión que hay detrás de lo conceptual? Sí. Digamos que, bueno, en el libro que vos mencionabas que escribimos con Miguel Mancilla pudimos hacer por primera vez un libro panorámico de los estudios sobre el mundo pentecostal en América, en la región, digamos, y ahí se condensan como 50 años de investigaciones. Y ahí pudimos ver como periodos donde primaban ciertas formas de mirar al fenómeno. Bueno, la primera etapa entre los 60, digamos, donde empiezan los estudios de las ciencias sociales sobre el mundo pentecostal, era, bueno, pensar el mundo protestante y pentecostal como una forma de modernización, ¿no?, de ir hacia ese modelo de modernización en América Latina porque en ese momento en la sociología y en las ciencias sociales en general se pensaba este traspaso del modelo tradicional a un modelo moderno. Bueno, y la pregunta era cuánto estos grupos contribuyen a la modernización de América Latina, por suerte esos paradigmas ya se abandonaron. Luego, se pensó la transición de las dictaduras a las democracias y cuánto eran catalizadores estos grupos religiosos de ese cambio y su participación en la política, cómo se iban a introducir en la política, esas fueron las formas y ahí empezaban estas teorías de los movimientos, pensar el mundo evangélico como un movimiento social porque la sociología, digamos, como que nuestra disciplina fue una caja de resonancia de lo que se venía conversando en las ciencias sociales en general, ¿no? Bueno, cuánto los grupos evangélicos tienen de movimiento social y cuánto impacto tienen en el espacio público. Y después, más recientemente, la cuestión de la globalización nos hace repensar el fenómeno desde otros lugares, ¿no? También la cuestión de las nuevas tecnologías, por eso la cuestión del neopentecostalismo viene a pensar este pentecostalismo más global, más de redes, más de liderazgos como transnacionales, iglesias transnacionales y cómo esto se va adaptando, ¿no? Entonces, yo creo que hay que seguir pensando el fenómeno, no hay categorías cerradas, me parece que sí es una puerta de entrada para pensar los cambios y ahí tendríamos que ir hacia las teorías del cambio social para pensar el pentecostalismo en su dinamismo, creo que nos tienen muchas herramientas, nos puede dar muchas herramientas teóricas para pensar. Quisiera llevarte a otro tema pero que es de gran interés en Chile y yo sé que también en otros lugares de América Latina y tiene que ver con esta discusión que se relaciona con cada vez que hay un periodo eleccionario comienzan los medios de comunicación y también otros especialistas a hablar del voto evangélico, muchas veces entendéndolo como un conglomerado único, uniforme y por lo tanto como un espacio de disputa por ciertos sectores políticos en términos de su captura. Desde esta perspectiva quisiera consultarle también por esta suerte como de intereses cruzados, por una parte el mundo político que le interesa la captura de este supuesto voto evangélico pero por otra parte también como ciertos sectores evangélicos esta construcción este imaginario de un voto evangélico homogenizado le sirve también en su proceso de negociación o sea nosotros disponemos de X porcentaje y lo ponemos a disposición de tu proyecto político ¿cómo ves ese cruce? Sí, yo creo que hubo una maduración de los grupos evangélicos en darse cuenta de cómo eran mirados por los sectores políticos y la capacidad que les da eso de negociar de visibilizarse y fundamentalmente de ganar legitimidad pensemos que en los 70 y 80 ser evangélico o sea ser no católico en general era considerado una disidencia con un alto costo social con una estigmatización muy fuerte de estos sectores pero su trabajo social su visibilidad su presencia en los barrios que atrajo la atención de los políticos les hizo a ellos encontrar un camino de legitimidad de volverse un interlocutor válido para estos sectores políticos estatales funcionarios de hecho muchas políticas públicas necesitan de esta articulación con evangélicos para poder llegar a territorio lo que decíamos hace un rato liderazgos que surgen de las bases donde estos grupos sociales se extienden gran arraigo territorial articulación simbólica en sectores populares y también de recursos de redes o sea la verdad que la potencialidad política de los grupos evangélicos es muy grande obviamente no existe el voto evangélico lo podemos decir no existe el voto evangélico justamente por la diversidad de estas comunidades nadie ha podido capitalizar políticamente en términos electorales ese digamos el voto o sea sacamos el mito del voto no existe pero si existe esta potencialidad política que los sectores los partidos políticos ven entonces en momentos de elecciones dicen bueno tenemos que articular con los pastores o con las comunidades evangélicas justamente para traccionar esa potencialidad fallida seguramente pero bueno en la pandemia se vio mucho el gran arraigo territorial que tienen estas iglesias en Argentina por ejemplo el 70% de las iglesias nosotros hemos hecho sondeos daba ayuda alimentaria o sea eso es muy fuerte también el tema de los mandados ayudar a personas acompañar a personas con COVID o en momentos de digamos el fallecimiento de las personas acompañar a las familias o sea toda la gran articulación de redes que hubo durante la pandemia gracias a las iglesias evangélicas el Estado la capitalizó y es un digamos es un actor relevante uno de los más relevantes me parece retomando el punto anterior una de las cosas que me llama la atención respecto a la demitificación del voto evangélico que señalaba tiene relación con cierto grado de ingenuidad por parte de la clase política al creer que existe este voto unificado homogenizador y que es posible de alguna manera coordinar hacia una sola dirección pero por otra parte también me parece llamativo y también con cierto grado de ingenuidad por parte de las agrupaciones religiosas evangélicas al creer que lo comprometido durante la campaña política se va a cumplir y que en definitiva digamos van a poder sacar algún tipo de rédito de esta vinculación ¿qué dificultades ves tú a partir de de aquello para la constitución por ejemplo de partidos políticos de cuño evangélico? yo creo que la principal dificultad es que no hay un proyecto político más allá de esta agenda moral que vos señalabas hace un rato que bueno se concentró en la cuestión del matrimonio igualitario la cuestión de la interrupción voluntaria del embarazo o las leyes de visibilidad trans de identidades trans más de eso digamos no hay digamos justamente en esa diversidad de posicionamientos ideológicos políticos de las iglesias lo único que los une es esa agenda moral entonces si no hay un proyecto es muy difícil armar un partido político tampoco hay instancias de generación de formación de cuadros como si lo hay en Brasil por ejemplo la iglesia universal del reino de Dios si tiene instancias de formación de cuadros en otras partes de América Latina eso no pasa entonces bueno esa es la principal dificultad pero yo creo que de alguna manera la cuestión ideológica en temas morales no va a de alguna manera a llevar a unificar a políticos con evangélicos pero si la cuestión de la asistencia social yo creo que este punto es un punto que quizás nos puede más adelante posibilitar generar un proyecto político más allá de las cuestiones morales y generar proyección de cuadros esto estoy haciendo futurología pero me parece que el punto de encuentro entre la política más que nada después de pandemia y el mundo evangélico fue la ayuda humanitaria la ayuda social y desde ahí quizás podemos ir hacia más adelante puede ser un camino de formación de cuadros y de partidos políticos con participación evangélica una de las características con las cuales se ha identificado por parte de la sociedad civil quizás menos vinculada con entidades religiosas o con el conocimiento de estas identifica a las agrupaciones religiosas evangélicas como instituciones muy efectivas por ejemplo de rehabilitación de drogadictos y alcohólicos o en el asistencialismo que brindan ante determinadas problemáticas sociales como cesantía falta de vivienda u otro tipo digamos de dificultades en ese sentido ¿qué tanto de reduccionismo por parte de la sociedad civil existe al solamente encasillar a la iglesia evangélica como o fanáticos religiosos o personas que prestan ayuda social como si fueran una ONG o una fundación? Sí, esas miradas reificantes todavía existen es cierto en los medios de comunicación en la sociedad civil pero yo creo que cada vez más se están visibilizando los grupos evangélicos más allá de estos motes pero sí es cierto que los grupos evangélicos están ahí donde el Estado no está donde otras organizaciones de la sociedad civil no están las cárceles la atención a personas con consumos problemáticos y que tienen gran efectividad esto es cierto digamos también la ayuda esto es un trabajo muy fuerte que hay bastantes pocos estudios sobre la atención a violencia hacia las mujeres o violencia doméstica o hacia niños hacia ancianos las iglesias trabajan mucho con violencia familiar y eso es también otra de las áreas que se necesitarían trabajar más profundamente así que yo creo que sí la visibilidad de estos sectores en este trabajo es clave por eso se articulan políticas públicas por ejemplo en cuestión de adicciones nosotros hemos relevado la incursión digamos la incorporación del trabajo evangélico a una política pública en 2014 que se llamó recuperar inclusión donde incluso se generó la figura que se llamaba vitalizador que era la incorporación de la dimensión espiritual en la casa terapéutica o sea que ya en una política pública se incorpore la dimensión espiritual como parte constitutiva de la persona y que haya un funcionario digamos una persona que se ocupe de eso dentro de una política pública se nomine con la palabra vitalizador porque yo en la política pública decían era el que traía vida a la casa que traía vida a esos espíritus de las personas para mí fue un antes y un después que el Estado incorpore esa figura en una política pública habla de una trayectoria de hace muchísimos años de los grupos evangélicos trabajando con mucha efectividad en estas cuestiones de los estudios Quiero llevarte a otro tema básicamente de proyección de los estudios de religión en la región en América Latina y hemos podido ver durante el último tiempo que ha habido un crecimiento de nuestra área de investigación hay mayor número de congresos de mayor magnitud coloquios seminarios también hay revistas que han logrado mayor fortaleza en la especialización de los estudios de religión ustedes tienen a cargo la revista Protesta y Carisma única en su lógica digamos de abordar los estudios evangélicos y también notamos que existe un nuevo grupo de jóvenes investigadores e investigadoras interesados en esta temática con distintos enfoques antropológicos sociológicos históricos etcétera a este tipo de cuestiones bueno como te decía al comienzo de la entrevista la cuestión de lo religioso lo espiritual es un tema clásico de las ciencias sociales y también de las humanidades yo creo que en este último tiempo empezamos a entrar en diálogo personas que hacían arte que hacían teología que hacen teología filosofía empiezan a dialogar con las ciencias sociales me parece que eso es muy rico eso es novedoso en general las humanidades dialogaban entre sí y las ciencias sociales por otro lado y yo creo que vamos hacia ese desafío de articular lenguajes de hacer investigaciones interdisciplinarias transdisciplinarias por ejemplo en Protesta y Carisma nosotros estamos muy abiertos a trabajar con musicólogos con geógrafos con teólogos o sea ese diálogo con la teología para pensar lo religioso nos parece central por eso hacemos ciclos de la revista que se llama Ciclo Protesta y Carisma que este año vamos a hacer uno donde invitamos a participar a todas estas disciplinas que en general no dialogan para que luego colaboren con la revista porque bueno como vos contabas le cuento al público la revista Protesta y Carisma surge en el año 2021 y llevamos cuatro números y está dedicada específicamente a los estudios sociales y humanos del protestantismo y el pentecostalismo en América Latina y el Caribe es una revista única que invitamos a todos a enviar artículos y a leerla y que bueno la idea es justamente generar espacios de diálogo en disciplinas que se han consolidado como te decía hace un rato ya van 50 años de estudios del pentecostalismo y del protestantismo en la región que necesitaban un espacio especial para entrar en diálogo y después bueno tenemos las clásicas revistas dedicadas a las ciencias sociales desde la religión los congresos yo creo que vamos hacia una pluralización de métodos de teorías a generar también yo creo que uno de los desafíos es generar categorías propias sin ser tanto caja de resonancia con lo que se habla en la ciencia social mainstream empezar a pensar categorías propias para decir el fenómeno religioso su complejidad yo creo que y generar ese es uno de los desafíos generar categorías propias desde América Latina no ser tanto también caja de resonancia de las discusiones en el norte global empezar a generar categorías desde el sur empezar a hablar sur-sur a mí me interesaría generar diálogos por ejemplo con estudios sobre pentecostalismo en África me parece que ahí tenemos puentes interesantísimos para transitar y generar teorías propias categorías propias para pensar esos fenómenos desde el sur yo creo que ese es otro de los desafíos y estas nuevas generaciones de investigadoras e investigadores creo que la cuestión de lo interseccional o sea pensar el fenómeno religioso pensando la cuestión de género de raza de edad de clase social volver a a ver esa complejidad y desde múltiples disciplinas yo creo que ese es el camino y el desafío y fundamentalmente vuelvo a la cuestión colaborativa construir conocimiento con las propias comunidades de fe yo creo que ese es también el desafío y la clave para el desarrollo de nuestras disciplinas quisiera preguntarte finalmente por las dificultades que he implicado durante yo diría que las últimas décadas quizá una mala concepción de lo laico de los seculares y como esto en general impacta en universidades como la universidad de buenos aires o la universidad de chile u otras universidades públicas que en muchos casos malentendieron lo que implicaba lo laico dejando de alguna manera la idea de que lo religioso no tenía cabida en estas universidades ¿cómo ves tú esa discusión respecto a de comprensión de lo laico y tratamiento de lo religioso en universidades públicas como las nuestras? yo creo que en una época donde vamos hacia sociedades cada vez más plurales donde la diversidad es protagonista y es clave visibilizarla creo que los ámbitos académicos universitarios no consideran que la religión es una de las dimensiones de esa diversidad y que tiene que ser respetada es un derecho humano la libertad religiosa la libertad de creencias y no puede ser que desde algunas universidades se bajen discursos de odio religioso de odio a las personas creyentes o sea por ejemplo en nuestras universidades en Argentina pasa que muchos estudiantes tienen que decir me cuesta mucho visibilizar mi identidad religiosa en este ámbito ¿no? yo creo que tenemos que ir hacia un hacia una reflexión hacia la empatía hacia recibir a todas las diversidades donde las religiosas son una de ellas junto con agradecerte Mariela a nombre del Centro Estudio Judaico y de la línea de investigación religión pluralismo y espacio público en la sociedad contemporánea como parte de nuestra facultad de filosofía y humanidad de la Universidad de Chile te reiteramos los agradecimientos por participar en este espacio de diálogo y esperamos contar contigo en nuestro próximo proyecto no sé si quieres decir algo para decir esta entrevista si claro quiero agradecer a todos los que han escuchado esta conversación especialmente a vos Luis que te tengo mucho afecto todos los proyectos que hemos compartido y bueno muchas gracias a la Universidad y a todos los que nos patrocinan y nos ayudan en nuestros proyectos fundamentalmente a nuestros estados que nos brindan fondos públicos para poder investigar este fenómeno tan interesante que es el fenómeno religioso gracias muchas gracias a todos y todas